Evidentes, y lo venden por recién... Ah, no, ya no venden, ya no venden. Me vas a ver... Como venden, ya estás... Es doctor... ¿Vox sabe, o sea? ¿Aquí está a dormir? Bueno... No, no, no. Por una puerta más tiempo No, a todos... Están, pero a todos... Están, pero a todos... Se van a con la rueda, venenos... En el aniversario a los desplazados... A la rueda... La rueda de avión... ¿Estás detrás de que nos asistimos...